Hola inversionista, ¿cómo estás? Te saluda Oscar Luebano y en el video del día de hoy vamos a hablar sobre una plataforma que se encuentra en internet totalmente gratuita con la que puedes investigar sobre los ETFs o los que tú quieras invertir. No te olvides de regalarnos un like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar con este video a más personas y sin más por el momento vamos entonces a echarle un vistazo a esta herramienta. Hola inversionistas, ¿cómo están? Esta es la última parte de esta serie de videos donde les explicaba sobre algunas herramientas totalmente gratuitas que encuentran en internet para poder analizar los instrumentos que quieren invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, acciones, ETFs, REITs, etc. El día de hoy vamos a echarle un vistazo a esta página que se llama www.etf.com Es una página que les recomiendo bastante para que puedan investigar sobre los ETFs en los que quieren invertir. Aquí no se encuentran todos los ETFs, yo no he encontrado por ejemplo algunos ETFs de México como el ETF NAVTRAC, por ejemplo, en alguna ocasión lo busqué y no lo encontré, no sé si actualmente se encuentre, pero por ejemplo algunos de los ETFs más relevantes como los ETFs de Vanguard, VO, BNQ, algunos ETFs como el IBV, el DIA, el triple Q, etc. Aquí los van a encontrar y van a encontrar información muy valiosa que les puede servir para hacer sus análisis y poder tomar las mejores decisiones. En esta página de ETF.com, vamos a buscar por ejemplo, aquí ya lo encontré, pero vamos a buscar Vanguard, es el ETF VO, ustedes aquí lo pueden buscar. Aquí ya estamos con el ETF de Vanguard, es un ETF que sigue al SIP 500, ustedes pueden buscar el ETF que ustedes quieran. Y podemos ver por ejemplo el resumen general, ¿ok? Un resumen general, ¿quién lo emite? Vanguard. Este ETF fue inscrito el día 9 de julio del 2010, tiene un expense ratio del 0.03%, es un expense ratio bastante bajo, bastante bueno. Por ejemplo, ETFs como el IVV Peso están arriba del 0.4%, este es bastante competitivo. El Asset Under Management o activos bajo custodia tiene 227,730,000 dólares, perdón, 227 billones de dólares, me equivoqué. Algunos ETFs que se le comparan o que son competitivos con él es el ETF SPY, el ETF IVV, el ETF DIA no tanto porque este sigue al ETF, al Dow Jones, a otro indicador diferente, pero bueno, aquí lo señala. Dice que su market cap es de 507 billones de dólares, dice que su price book ratio es de 4.57 y su earnings ratio, o su PI ratio, mejor dicho, es de 37.55. Está carito, pero es un ETF bastante bueno que a largo plazo ha dado muy buenos resultados. Dice que sigue al S&P 500, aquí tenemos una comparación con otros ETFs, por ejemplo, el VO de Vanguard contra el SPY de SPDR. Si vemos el SPDR, según estos datos es más caro, su expense ratio es de 0.09, mientras que el de Vanguard es 0.03. También dice que su retorno a lo que llevamos del año es ligeramente superior al SPY, del 13.17 contra el 13.15. También aquí tenemos que el SPY tiene más activos bajo custodia, 363 billones contra 227 billones. Y el número de holdings o número de acciones que lo conforman, de empresas que lo conforman para el SPY son 500 empresas, para el VO son actualmente 499. Aquí tenemos una gráfica en lo que llevamos del año. Podemos poner, por ejemplo, 3 años, tenemos la caída durante la pandemia y la subida locamente. Hace 5 años, muy pronunciada la caída por el COVID, ¿sí? Histórico. Ha ido subiendo, subiendo, subiendo y lo que llevamos al año, subiendo sin parar. ¿Ok? También tenemos el top 10 de sectores que lo conforman. Dice que tecnología, consumer cyclicals, financiero, salud, industrial, telecomunicaciones, etc. El top 3 de empresas. Este top 10 conforman el 27.05% del total. Por ejemplo, Apple abarca el 5.84, Microsoft el 5.35, Amazon, Facebook, Alphabet. Esas son las de Google, clase A y clase C. Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, Johnson & Johnson. ¿Ok? Vamos más para abajo. Y pues básicamente aquí se repite un poco esta información que arriba se menciona. Ok, amigos. Es un resumen muy básico, muy general. Pero esta página les puede servir para poder investigar los ETFs que a ustedes les interesen. Por ejemplo, vamos a buscar el ETF QQQ que sigue al índice Nasdaq o al Nasdaq 100. Tienen que ustedes también lo encuentran. Tenemos su gráfica. También tenemos aquí información general. Lo emite Invesco en 1999. Expendrito del punto 2 es mucho más caro que el VOO. Que el VOO. Algunos ETFs que se comparan con el mismo, como el First Trust, que es el QQEUW. Ok, general. Tecnología. Generalmente el 63% de empresas tecnológicas. Apple quiere aquí un peso del 10%. El top 10 de empresas que aquí en el Nasdaq 100 es del 51.86%. Y pues eso fue todo, amigos. De manera general, espero que esta página les sirva. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este video. No te olvides de regalarnos un like, de compartir este video a quien crees que le pueda servir. Y platícanos en la parte de abajo, en los comentarios, si tú ya utilizas esta plataforma o qué plataforma utilizas para investigar sobre los ETFs en los que inviertes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.